¡Gracias! 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 ¡La cosa está muy mala! ¡Aguanta tú! ¡Liana, Liana! ¡Tantito! Corremos que nos la pelamos pa' huir de un piojo gigante y tú pensando en una tal Diana. ¡Pero qué me estás jodando! ¡No has dicho Diana! ¡Ha dicho Liana! ¡Ay! ¡Es que no te entendían! ¡Gracias! ¡Para mí que lo hemos despistado! Ha sido por los pelos. ¡Pelo rico pelo! ¡Es! 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 ¡Mi padre! ¡Es verdad! ¡Hoy toca que mamá nos lave la cabeza! ¡Este champú no vale para acabar con los fijojillos! ¡Au! ¡La culpa la tienen las chicas! ¡Sí! ¡Con sus melenas! ¡Que le llegan por los hombros! ¡Var lo que llevarán dentro! ¡Así que las chicas! ¿Y esto qué es exactamente? ¡Pues unos granillos de tierra! ¿Y esto otro qué es? ¡Pos, pos! Pues otra cosilla de nada. Restos de polución medioambiental y tal. ¡Jope mamá! ¡Que me voy a quedar sin pelo! ¡Sí! ¡En eso precisamente estaba pensando! Si con el supergel quito del bicho no los liquido, mañana mismo os corto el pelo al cero. ¡No resistáis! ¡Mami, no nos tomes el pelo! ¡Si solo es un chorrito de nada! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! ¡Catufo! Espero que pa' mañana ya se haya ido el aroma y que no se cosquen de ello en el cole. ¡No! ¡No creo que se cosquen de nada! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un mano en chato! ¡Lo lleváis! ¡Mírate con tu hocico a olisquear a otra parte! ¡Oye, ¿qué lleváis? ¡Quítate el bicho! ¡Un champú inventado por mi genial papá! ¡Pasa! ¡No! ¡Piojos! ¡Piojos! ¡Quítate el bicho! ¡Solo se usa cuando se tienen piojos! ¡Y se tiene piojos por no bañarse y ser unos guarros asquerosos! ¡Echa el freno, Madaleno! ¡Si tenemos piojos es porque tú y las otras niñas no los habéis pegado! ¡Con todos esos pelos escondiendo bichos, bichos y más bichos! ¡Sí, soy la chica! ¡Las chicas usan falditas, juegan con muñecas, se pintan las uñitas! ¡Y quieren piojos! ¡Basta! ¡Inergúmenos machistas! ¡Sí, ole tus narices! ¡Cuanta querida! Estamos hablando de solidaridad femenina, ¿no? ¡Sí! ¡Porque las chicas unidas jamás serán vencidas! ¡Y vosotros, somemos, os bañáis menos que un gato resfriado! ¡Sois los más egoístas del mundo mundial! ¡Sólo os interesa una cosa! ¡El rollo del fútbol! ¡Sí, soy bruto, idiota y no tenéis ninguna sensibilidad! ¡Sí! ¡Sensibilidad para ponerse muchos lancitos y criar piojos! ¡Una! ¡Esto es la guerra! ¡Ahora os vais a enterar de los sensibles que somos! ¡Tómate tanto! ¡Tómate tanto! ¡¿Qué? ¡¿Qué pasa?! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Esto parece la guerra de Troya! ¡Sí! ¡Es la guerra de los sexos! ¡Calma todo el mundo! Wait a moment, please. Que no todos somos iguales, dos mil nervios. Que no tenemos absolutamente nada que ver con ellas. Lo ve, profesor. Como esa criatura infernal nos falta el respeto. Aunque no lo creáis, niños y niñas, tenéis mucho en común y os complementáis mutuamente. En el fondo, pues será a miles y miles de kilómetros de profundidad. Sí, porque a ver, ¿por qué ellas son tan lloronas y cajicas? ¿Y por qué los chicos no pueden hacer varias cosas a la vez? Como pintarse las uñas, pedís una cita en el peduquedo y lees una bebista de cotilleo. ¿Y por qué ellas no pueden comerse cuatro bollos de chocolate y eructar al lado? ¿Y por qué los chicos no saben montar la tienda de campañas y la cocina de exploradores, eh? ¿Y por qué ellas no van a lanzar mocos? ¿Y por qué nosotras somos más inteligentes a la hora de gastar todo el dinero? ¿Eh? ¿Por qué? 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 ¡Silencio! La naturaleza es sabia. Aprended de ella. Mirad a los insectos. Entre ellos no hay batallas de sexo. Todos trabajan unidos por el bien de la comunidad. Bueno, algunos más que otros. ¿Dónde demonios están mis súbditos? ¿Dónde están? Si no apadecen inmediatamente, no comerán nada. ¿Y tú? ¡Vate quieto! ¿Qué me vas a marear? Es que este es mi trabajo, majestad. Todos los bichos tenemos una función. Y la mía, la del escarabajo y el servicio de limpieza. Así es, ¿verdad? Te encanta te recoger toda la posquería que ensucia mi panal. ¿Sabes dónde están los zánganos de mis súbditos? ¡Yo lo sé! Pero qué resabidillo gusano eres. Vale, ¿dónde están? Su extrañantísima, graciosa y hermosa reina. Los zánganos zapatillas, tras su siesta de 24 horas, estarán en camino. Seguro que ya han olido su deliciosa miel. ¡Saca tus dedazos de ahí, cucarachas! ¡Qué doza! ¡Ju, peza, pezángano! No tendríamos que estar durmiendo la siesta. Es que el papel es el papel. Ya, pero qué palo, ¿no? ¡Eh! ¡Ahora me ves! ¡Ahora no me ves! ¿Qué clase de abeja era esa? Pues ese pirao era una luciérnaga que se ha colado en el panal. ¡Detecto, papipation, palatripation! ¡Ay! ¡Ey, cuidado con mis alas! A ver si aprendes a orientarse mejor, chavala. Es que mi brújula no funciona en este panal. ¿Tú quién eres? Soy la princesa de las abejas exploradoras. Y vengo a echar un ojillo a ver si monto mi campamento en este panal. Y a ver si de paso me convierto en reina. Pues lo tienes claro, bonita. Es que ya tenemos una reina y no veas cómo es. ¡Uf! ¡Ahora tendré que buscar otro panal! ¡Qué mal rollo! ¡Don't worry, bipija! No te quedaré a sinjala. ¡Ven con nosotros! ¡Sí! ¿Nos hemos quedado la reina? ¡Qué va! ¡Esta re te controla! ¡Soy la reina! ¿Qué no? ¡Ahora me ves! ¡Ahora no! Decía que no hay más reina que yo... ¡Eh! ¡Eh! ¡Wethe, momen, please! Aquí mandamos los zánganos y vamos a invitar a comer a esta chica. Aunque solo sea por solidaridad femenina, reina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo solo soy solidaria conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Haz de zánganos inútiles! Un poquito más de respeto, dientes, que pa' algo servimos. ¿Ah, sí? Pues como no sea para la deproducción de la especie, lo tenéis más que clatinete. ¡Bah, qué asco! Ahora tú me ves. ¡Ahora no! ¡Cállate! Y vosotros, pedazos de inútiles, tráedme la olla de miel. ¡Lo que diga su excelsa, majestad! Escarabajo, deja de pasearme y llévale la olla con la miel. ¡Claro! ¡Como que soy el que se traga a todos los marrones del mundo! ¡Esto de ser el encargado de la limpieza es de los más sacrificados! ¡Ahí está la ollita! Si se le antoja alguna cosa más, pues ya sabe. ¡Os vas a pinchar! ¡Qué rica está la miel de la veina! ¡Ca no me vendes la moto, chavala, que la miel también es para nosotros! ¡Para los zánganos! ¡No! ¡La miel va a ser mía, solo mía! ¡Yo voy a ser la nueva reina! ¡Cuidado! ¡Dejad de pelear una vez! ¡No toquéis las ranas! ¡Cuidado con las baripo! ¡Los piojos no los toquéis! ¡Los piojos! ¡Pi-piojos! Ahí lo tienes, al final todos con piojos. Si es que... ...tú también podías haber pillado unos pelucones más discretos. Lo único que encontré abierto fue la peluquería afro. ¿Os enteráis, Caracan y Catch? Por puestos a estar rapados, las nuestras son más modernas. ¡Molan mucho más! Sí, son más guays. Y no parecemos un montón de pelusas con patas. ¡Para moderno mi nuevo corte! Me lo ha hecho mi peduquedo francés, Calvin Klein. Pues hija, haberte ahorrado la pasta con una esquiladora de ovejas. Pues es mucho mejor que esos pelucones cutres y pringosos. ¡Pues pringosa y cutre serás tú! No tenéis ni idea de lo que es un buen pelucón. ¡Yo soy divina! ¡No, mi astro es más auténtico! ¡Nuestras trazas molan, Catch! ¡No me toques las narices! ¡La culpa de pillar los piojos fue vuestra! ¡Amovete, Manolete! Si es por ti, pillamos sin remedio la peste malaya, boca, tiburón. ¡Ahí está listo, Zapo! ¡Hale con ella!